Miles de programadores en todo el mundo Soy programador Trabajan para dar vida a los cables y microchips de tu ordenador Pero quizás no sepas que es posible conseguir algunas aplicaciones como estas de forma gratuita Son los denominados programas de dominio público A ver, mira, este es el programa Este es de dominio público, está alucinante ¿Dónde lo sacaste? De alguna esta revista me parece Oye, por cierto, echamos un vistazo a alguna bebés a ver si hay algo interesante Hombre, la llamada la pagas tú, o sea, que llama Este software tiene diferentes vías de distribución Desde los que te puedan dar tus amigos No es que sea malo, es que es lamentable Espérate un momento porque tengo yo, me bajé hace un par de días uno de una BBS Que es bastante interesante, vas a ver cómo te gusta Hombre, pues enséñamelo ahora mismo Lo hacen por amor al arte Y aquí lo hacen por noche No solamente50